Tú tienes un lugar en mi cora donde vas a estar Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuches lo que dicen pa' mi, eres bella Belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo hay pues eres tú, baby Y si lo hay pues eres tú, baby Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos? Y sin mercadonisticar Pues ya tenéis a Estrella por aquí un día más Feliz lunes, feliz comienzo de semana A ver, que creía que me había puesto el collar al revés, Estrellas Mi collar que no me lo quito a veces Me lo quito ahora porque hace calor Pero ya sabéis que este es de los que más me gustan Y me lo veis siempre, siempre me pongo el mismo Como soy una casita, pero hoy sí que he cambiado de pendientes, eh Mirad, ahora os diré, ahora os diré Entonces nada, os digo las novedades de hoy Mismo lunes Que hay unas cositas interesantes Incluido por fin la mochila de unicornio El lote este que es precioso Lo pusieron el sábado en Mercadona Online Y vamos, esto es pa' correr, pa' volar Y mirad que son chiquitinas, pero Son tan monas, ahora veréis Pero para nenas, ahora os explicaré un poquito Entre qué edades Aunque lo pueden usar una nena más mayor En plan neceser Entonces nada, vamos con el vídeo Y dentro vídeo Yo la idea que llevo con las mochilitas Es dejárselas porque siempre el neceser Me gustan las asas que tiene Para que lo lleven para educación física Las nenas, o sea, pa' meterse aquí Sus cositas de aseo y todo Entonces me gusta mucho para eso Y como ya el del año pasado Lo han llevado todo el año pasado Todo el curso pasado Pues me molaría que llevaran las mochilitas de unicornio Para educación física Mirad la cucada de la colita Entonces lo podéis pillar Para nenas en edades de Entre 3-4 años Que están en preescolar y tal Sabéis que llevan poquito Llevan lo que es el almuerzo La botellita de agua Entonces esta le va a ir genial O también para nenas más mayores Para educación física O para meterse sus cositas aquí Que quieran No sé, yo la veo Para múltiples edades Pero eso sí Para el cole se quedará un poquito corta Si la pilláis en plan Para a partir de De cuando ya son más mayorcitas 6 años, 5 años Y todo eso, ¿vale? Está chulísima Mirad la carita Mirad, os la enseño ahí Morir, digamos Las orejitas El cuernito Y luego lleva aquí No sé si lo veis Lentejuelas en la corona Hay varias cosillas nuevas, ¿eh? Ahora os contaré Que me he estado yo informando hoy Mercadonísticamente Voy a necesitar tijerotas Voy a necesitar tijerotas Ahora os contaré el labial que llevo Que hoy he cambiado el perfilador Por si os interesa Y me he puesto un labial a modo de colorete Ahora os enseguida veréis cuál es Bueno, el precio de la mochila Por aquí abajo, ¿vale? Os lo voy a apuntar Para que lo tengáis Ahí lo veis Aunque os lo publiqué Ya en comunidad Estas estrellitas de gomita Tan monas Serían las cremalleras Estrellas Qué locura Bueno, la otra Para que os la enseño Si es la misma, ¿vale? Viene por aquí toda Con lo mismo Que la del astronauta Que es una pasada Que pille una para Roberto Y una para Rubén Pues esta Es igual Igual Es de la tela esta Tipo neopreno Y mirad la colilla Mirad Terri, terri, terri Qué graciosísima Es una tela súper buena Que tiene Yo pienso que esto tiene Muy buen lavar Y está súper bien Vamos a abrir La criatura de la envoltura Ahí lo veis Ay, estoy nerviosa Y todo Sacando las cosas De la mochila La colonia Mirad Tiene aquí un pequeño apartadito Y luego ya Aquí bastante espacio Pues para meterle al nene El almuerzo La botellita Y en mi caso Va a ser las cositas De educación física De mis hijas Tiene una tela Que es una pasada Ahora Están deseando Que haga el vídeo Para que se las dé Tomar Y ya veremos Esperemos que llegue Al cole Que llegue al cole Qué bonita Se puede graduar Mirad De aquí Vale Y luego me la he cargado Y venía con la etiquetilla Esta Mirad aquí Del unicornio Que esto me da pena A mí tirarlo Cómo puede ser tan bonito El unicornio Mirad que yo no era de unicornio Y al final con mis hijas Me he hecho De una nena Que puse en tiktok La canción Que esa me ha molado mucho Que es Mi unicornio Mi unicornio Mágico De amor Una vocecilla Que tiene De nena pequeña Que es monísima Bueno pues mirad Y por aquí te dice Lo que trae La colonia Y la mochilita Vale Qué mona Nos dice la medida De la mochila 20 por 25 Por 14 centímetros Y la colonia Es de 100 mililitros Si os dije Que la del astronauta Olía bien Esta no se queda Atrás Cómo me gustará Tanto a mí Un lote mercadonístico O algo mercadonístico De verdad Lo mío es Muerte lenta Y aún me he quedado Con el ansia viva Porque aún no habían sacado Uno que se supone Que lo tenían que sacar A partir de hoy Y ya digo Me voy Si a esta tarde Venimos a comprar Algo más o lo que sea Ya le han puesto Lo pillo Y si no ya mañana No sea tan ansia viva Ya tienes el que quería Con más ansia Que es el unicornio Pero bueno Me han estado explicando Que también Iban a sacar Un lote de pepa pijo No sé qué historia Entro ahí mañana Ahora os cuento Bueno mirad la colonia Vale Qué bonito Creo que es el mismo unicornio De la etiquetilla ¿Verdad? Que no estoy mal Sí, sí Es la misma Y qué mona que eres Es tan mona Y tan cuca Mirad Vamos a ver Es que huele Fresquita Muy rica Y cuando seca Tiene el toque Así como tipo La del astronauta Que la pueden usar Incluso nenas y nenes Y luego seca Y se hace así como dulce Y un poquito floral Me va a tocar al final Pasarme a las colonias infantiles Porque parece que últimamente Me están gustando Incluso más Que la de mayor No se huele Muy fresquita Muy agradable Para los nenes Para ir al cole Le pones un poquito así En la ropita Y van Y es una colonia Que no te cuesta cara Y qué monísimo el lote Corred insensatas Corred No sea que se agoten Porque son de edición limitada Tanto el unicornio Como el astronauta Y esto es Monísimo No Super cute Super monísimo Estrellas Corred Bueno pues también me han explicado Que venían estos dos perfumes Pero ya en formato Individual ¿Vale? El precio creo que son A ver que lo he apuntado Lo he apuntado Para no olvidarme Olvidarme de nada Porque como no me he pillado Los perfumes Estrellas Porque yo ya los tengo Y este de verdad Ya sabéis Que si me seguís No es mi favorito El de Rose Son 8 euros Lo que valen ¿Vale? Y va a venir también A partir de hoy El soplo intense Que lo tengo entero Pero yo soy más del soplo intense Que el de Rose Este de Rose Venía con el bolso ¿Os acordáis? Con el bolsito Que no hace tanto tiempo Que vino el lote de Rose Ya con el bote cambiado Va a venir con la cajita Y el frasquito Y así Y van a hacer lo mismo Con el soplo intense El soplo intense Pues va a ser igual Va a ser así Un colorcillo Así como esto Como oro rosa Por abajo Y luego va a poner aquí Soplo intense ¿Vale? Y van a valer los dos 8 euros Que lo tengáis en cuenta A partir de hoy Entre hoy y mañana Los van a ir empezando a cambiar Yo que tengo este entero Y este también Entonces digo No vas a comprar otro Por el ansia viva Les dices el cambio de frasco A tus estrellas Tus estrellos Y ya está Yo soy más También he de decirlo Del soplo intense Que del de Rose Este es un perfume Que a mí me gusta El soplo normal Y el soplo intense Huele muy bien No sé si dicen que recuerda A una de Armani Pero vamos A mí me da igual A mí me gusta Y ya está A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Give me more Give me more Mercadonísticamente Dame más Dame más Pues si lo voy a apuntar Por aquí Os voy a poner una imagen De la antigua Porque ya os digo Que los tienen que sacar Entre hoy y mañana Vale Irá llegando Un lote chulísimo Que este va a caer Porque sabéis que el jueves Es el cumpleaños El 22 Creo que es el jueves De mi Rubén Entonces Le quiero pillar Las figuritas De la granja de Zenón Que Rubén Es que es oír Y ver El vagallo Bartolito Todo esto Lo de la granja de Zenón Es que le encanta A mi Rubén Mirad por cierto Los pendientes Que me he puesto hoy De la Wonder Woman Preciosos De mi chica De los Avalorios De Campanilla Me tienen que llegar Unas cositas ahora Que me ha hecho pala Las nenas Y unas cositas Sorpresa sorpresa Isabel Gemio Que ya veréis Tiene unas manos Espléndidas Y hace unas cosillas Monísimas Tanto de accesorios Hace agendas Hace paletinas De estas personalizadas Para el maquillaje Hace Pasaros Siempre os dejo El Instagram Aquí abajo En la cajita de info Por si lo queréis mirar Y sobre todo El trato de persona Que es tan humana Tan agradable Te manda un paquete Personalizado Chulísimo Con buen olorcito Con sus caramelitos Cuida al máximo Que diga Al mínimo No Al máximo Cada detalle Y os van a encantar Las cositas Que elabora Artesanalmente Todo hecho con resina Es chulísimo Creo que el material Si no estoy mal Es resina Y me hizo Estas Wonder Woman Y he dicho Hoy me los pongo Con mi collar Me las planto Y ya está Y me las planto Y luego No os he dicho Lo del maquillaje Estrellas Como están esos cuerpos Y de lunes Están como están Yo ahora estoy Pues estoy on fire Porque a estas horas De la mañana Aún tengo energía Pero luego a la hora De comer Ya empieza a ir la cosa Menos a menos Sigo con energía Pero ya por la mañana Cuando yo más estoy activa Si, si Suele pasar Me he puesto El perfilador rojo De Mercadona El número 7 Y me apetecía Algo a mi Más alegre Como no llevo Nada los ojos Nada más que el rimel Y el brillito Que me he dado Con el producto Este del Mercadona Sabéis que uso Lo tengo que pegar Al final te lo vas a cargar Con un poquito De celo aquí O pegamento ¿Veis? Que se me ha despegado Esto de tanto usarlo El Cosmic Shine Que me encanta El iluminador O me pongo Un golpecillo De meteoritos Hoy llevo este Y luego llevo el perfilador Eso el rojo 07 Y el Liposan Cherry Por cierto Una de vosotras Me enviaste Que en Amazon tiene A ver si me los puedo pillar Uno que también sirve Para mejillas y labios Pero era Como más rojo que este No sé Me gustaron Porque no eran estos Y otro en rosita Más claro A ver si los pillo Y os los enseño Y este lo he usado hoy En plan encima del perfilador Y luego me lo he puesto En plan colorete también Me he puesto así En plan Heidi Unos toquecillos Y me gusta como queda Yo lo he puesto con brocha Veis así A lo loco Extendiéndolo Voy a acabar Más roja que el tomate Pero bueno Que me da buen color A las mejillas Y lo pronto que acabas Y el bronceador Veis Y si no Pues lo extendéis así A toquecitos Con los dedos Queda un color De colorete natural Así en plan Como si te hubieras puesto Rojita de manera natural Veis Parece que me han dado Un par de leches Pero bueno Así vamos a acabar Y si luego ya me pongo Mis morretes De la cabalgata Ya no os digo nada Y lo digo todo Seca la colonieta Y queda un olor muy suave Y así como infantil Pero a la vez Como juvenil Y lo puedo usar yo Para los niños y niñas Porque no es un olor Muy 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 Ni femenino Ni masculino Es un punto intermedio Que me mueve Y luego aparte Ya os digo Que llegaban estas dos Ya con el envase así Y la soplo intensa La soplo intensa Me encanta La tengo entera Pero la he usado mucho Es que tenía dos De estas tenía dos Una la acabé Que más contaros Luego también he visto Un cambio en las guindillas Vale Las guindillas Estas picantes Ahora os hablo Del lote de pepa Que me voy de un tema a otro Las guindillas O van a salir aquí Por aquí La imagen Es que esto No lo vamos a comer Entonces no lo he comprado 1,35 Antes eran Me parece Hacendado Si Y ahora Van a ser estas de aquí Que las estoy mirando En Mercadona Online Vale 1,35 Guindillas picantes Mis delicias Vale Por si alguna O alguno Se interesa Deliciosísticamente Y luego A partir de hoy También nos van a sacar Mercadonísticamente Un lote De pepa pig Que va a tener La abuelita Y pepa No es como este Vale Yo cuando lo vea Ya que ya lo han sacado Supongo que lo sacarán Hoy Vale Es que aún Nos habían desmontado Todo Y yo ya he visto Con el unicornio Que salió Por piernas Que es lo que más me interesaba Pero el lote de pepa Que era para Rubén Que es su cumple Porque le gusta Mucho pepa pig También Entonces eso Lleva la colonia De pepa pig Que es súper agradable La del Mercadona De pepa pig Además 9 euros Va a estar súper bien Pues eso sería todo Estrellas Eso sería todo Estrellas Estrellas Si os requiero Os mando un besote Muy 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 fuerte Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Conmigo Y yo por lo menos Unas risas Deciros que feliz Feliz semana A ver si os subo Que tengo por aquí Para haceros un haul De cosillas Que me han llegado Ya lo subiré A lo largo de esta semana Y os tengo que ir subiendo Cosillas Si 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 Decidme Vais a picar con los unicornios Para morir de amor Le podéis dar múltiples usos A esto Esto es una cosa muy chula Incluso para cuando Aquí en Valencia Es muy típico Lo de la mona de Pajo Para llevar aquí la monita Y la merienda También está súper bien Y es un regalito Para una nena Precioso Tanto la del astronauta Para un nene Como esa Y huelen Las colonietas Súper fresquitas Muy ricas Si os requiero Os mando un besote Muy fuerte Os dejo el Instagram De los Avalorios de Campanilla Que hace estas cosas Bonísimas De accesorios Os hace collares Hace cositas Echar un vistazo A su Instagram Para que os hagáis Una idea de todo Lo que hace Que seguro que os va a gustar Y recordad que también Lo de las colonias Que os he comentado La row La vais a tener con su caja Sabéis que están cambiando Poquito a poco Es de las colonias Del Mercadona Que están súper bien Económicas Y la verdad Que yo Para calidad Precio las veo genial Y la soplo Va a venir igual Que esta Con sus bajos Así oro rosa Y aquí va a poner Soplo Intense Vale Si os requiero Os mando un besote Muy 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 fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Claro que sí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!